La inundación Durante cuarenta días hubo diluvio sobre la tierra, y las aguas, creciendo, creciendo, levantaron en alto el arca por encima de la tierra. Las aguas siguieron creciendo y aumentando más y más, mientras el arca flotaba sobre ellas. Crecieron las aguas sobre la tierra y llegaron a cubrir hasta los montes más altos que hay debajo del cielo. Siete metros subieron las aguas por encima de los montes más altos. Entonces perecieron todos los animales que se mueven por la tierra, aves, ganados, bestias salvajes, reptiles terrestres y todos los seres humanos. Todo lo que tiene hálito de vida en sus narices, todo lo que habita la tierra seca, pereció. Todos los seres de sobre la as de la tierra quedaron exterminados. De hombres y bestias, reptiles y aves del cielo, no quedó ni uno en la tierra, tan sólo Noé y los que estaban con él en el arca. La inundación de las aguas sobre la tierra duró ciento cincuenta días. Termina el diluvio. Después se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Hizo pasar un viento sobre la tierra y menguaron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las esclusas del cielo y dejó de llover. Luego las aguas se fueron retirando poco a poco de la tierra. Al cabo de ciento cincuenta días empezaron a bajar y el día diecisiete del séptimo mes se posó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta el mes décimo y el primer día de este mes aparecieron las cimas de los montes. Cuarenta días después abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual se estuvo volando de acá para allá hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Soltó luego una paloma para ver si habían menguado las aguas al nivel de la tierra. Pero la paloma no encontró donde posarse y volvió otra vez al arca porque las aguas cubrían todavía la superficie de la tierra. Sacó Noé la mano, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó siete días más y de nuevo soltó la paloma fuera del arca. Y por la tarde volvió donde él y traía en su pico una rama de olivo. Así supo Noé que las aguas habían menguado hasta el nivel de la tierra. Pero aún esperó siete días y volvió a soltar la paloma, que esta vez ya no volvió donde él. Era el año 601 de la vida de Noé, el día uno del primer mes, cuando se secaron las aguas sobre la tierra. Levantó Noé la tapa del arca, miró y vio que estaba seca la superficie de la tierra. La tierra quedó seca el día 27 del segundo mes. Noé sale del arca. Entonces habló Dios a Noé y le dijo, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Haz que salgan también los animales de toda clase que están contigo. Aves, ganados y reptiles terrestres que llenen la tierra, crezcan y se multipliquen sobre ella. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todas las bestias salvajes, los ganados, las aves y los reptiles terrestres salieron también del arca, una especie detrás de otra. Noé levantó un altar, a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos sobre él. Yahvé aspiró el suave olor y se dijo en sus adentros, No maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su infancia. Jamás volveré a castigar a los seres vivientes como he hecho. Mientras dure la tierra, cementera y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán más. Alianza con Noé Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Creced, les dijo. Multiplicaos y llenad la tierra. Imponed miedo y terror a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que bulle por la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos están todos. Cuanto se mueve y tiene vida en la tierra, os servirá de alimento. Yo os lo doy como antes os di las verduras. Tan sólo os abstendréis de comer carne que tenga aún dentro su vida, es decir, su sangre. Y de la sangre de cada uno de vosotros, yo pediré cuenta estrecha. La pediré a todos los animales y al hombre. De cada uno de sus semejantes, exigiré satisfacción por la vida del hombre. Por hombre será derramada la sangre de quien derrame sangre de hombre. Porque Dios hizo al hombre a su imagen. Y vosotros creced, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Otra vez habló Dios a Noé y a sus hijos. Mirad, voy a establecer mi alianza con vosotros, con los descendientes que vengan después de vosotros y con todos los seres vivientes que hay con vosotros, aves, ganados, bestias del campo, esto es, con todos los animales salidos con vosotros del arca. Esta es mi alianza con vosotros. Ninguna carne volverá a ser exterminada por las aguas del diluvio, ni volverá a haber diluvio que arrase la tierra. Y añadió Dios, esta es la señal de la alianza que establezco, por todas las generaciones futuras entre mí y vosotros y todos los seres vivientes que hay con vosotros. Pongo mi arco iris en las nubes. Esa será la señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y en las nubes aparezca el arco iris, me acordaré de mi alianza con vosotros y con todos los vivientes de la tierra, y las aguas no volverán a ser un diluvio que destruya toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes y yo, al verlo, me acordaré de mi alianza eterna entre Dios y todos los seres vivientes, o sea, toda carne que exista en la tierra. Tal es, añadió Dios a Noé, la señal de la alianza que he establecido entre mí y toda carne que existe en la tierra. Los hijos de Noé Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canán. Estos tres eran los hijos de Noé y a partir de ellos fue poblada la tierra. Noé fue agricultor y empezó plantando una viña. Bebió su vino, se emborrachó y se quedó desnudo dentro de la tienda. Cam, padre de Canán, vio a su padre desnudo y salió a decírselo a sus hermanos. Pero Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron entre los dos sobre la espalda y yendo hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Tenían su rostro vuelto hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que había hecho su hijo menor y dijo, Maldito sea Canán, sea para sus hermanos el último de sus esclavos. Y añadió, Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, sea Canán su esclavo. Dilate Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem y sea Canán su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió todavía 350 años. Noé había vivido en total 950 años cuando murió.